Hoy llega el Real Madrid y llega el Bernabéu Dani Ceballos. Querido Dani, tu firme convicción por vestir la camiseta del Real Madrid ha sido clave para que estés hoy en el Bernabéu. Tu empeño por defender este escudo cuando tantos clubes te pretendían nos enorgullece a todos los madridistas. Y esta afición no lo va a olvidar. Va a estar siempre a tu lado con el convencimiento de que tú te vas a dejar el alma por el Real Madrid. Dani, tu familia debe sentirse muy orgullosa de ti, especialmente tus padres, Salomé y Antonio y tus abuelos. Ellos saben muy bien lo que has tenido que luchar para llegar hasta aquí. Pero ahora empieza tu gran reto. Ahora debes triunfar en este club por ti, por tu familia y por nuestros seguidores de todo el mundo que ya confían plenamente en tu talento. Trabaja y lucha por el presente y por el futuro y sin desfallecer. Aquí comienza tu sueño, aquí tienes tu camiseta del Real Madrid. Has elegido este escudo desde el corazón y desde hoy tienes también la enorme responsabilidad de defenderlo hasta el último minuto de cada partido. En un principio quería agradecer al presidente la confianza que depositó en mí del primer momento en que me hizo llegar que el Real Madrid quería estar conmigo. Yo no tuve ninguna opción de decirle que no. Mi sueño desde pequeño era estar aquí. Agradecer a mi familia también por acompañarme en todos momentos. Creo que ha sido clave para que el día de hoy esté aquí con todos ustedes y que vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y hacer grande aún más la historia de este club. ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!